Muy buenas a todos Pues bueno, vamos a terminar el evento Me queda nada 38 Vale, un momento 39 80 81 82 82 Pim, 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 pim. Bueno, faltan 13. 23. 24. 25. 25. 28. 29. 32. 32. 33. 90, no faltan 5 1, y F2, 3, bien justo, y este 4, y el de abajo 5 y listo y mierda, hay infernal 2, tengo que dar la vuelta, joder, me parece que ya había acabado, me había ilusionado me ha quedado uno ala, a tomar por saco el evento, madre mía, que coñazo de evento, la leche que le han dado oh, uh bueno esto que se ha quedado así los dos huevos estos que no me los ha querido dar, me falta este y este, el escamoso y el mecánico la voy a hacer una guarida, un momento a ver si me dice uno de los dos en el 1 venía a comprar ya cosas con los tréboles estaba esperando a ver si se ha pagado toda la guarida y mira a ver lo que me ha dado vale, esto por aquí vale bueno, pues entonces eso ya está acabado bueno, pues entonces eso ya está acabado voy ya está acabado ahora me viene una gallina negra por ahí. Un poñazo con tanto bicho, con lo bien que estaba antes, que han tenido que tocar. Con lo bien que estaba antes con menos bichos, y no entiendo para haber metido toda esta mierda, la han metido ahora, para que perder la dama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, buena ruinita! ¡Ah! 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 Esto no te quiere dar huevo Tampoco Así que Pareja a mí Que le van a dar mucho Por saco ir al juego Porque esto no da Nada de nada Las guaridas que tengo Las tengo guardadas para mañana El último día Para aprovechar Así que hoy va a ser día de relax Algo el día del trabajador No lo tomaremos de relajación Absoluta Pues nada, pues lo voy a dejar por aquí No tengo ganas de jugar hoy Venga, nos vemos Un saludo